Falsa noche vieja, falsa noche vieja Todos trajeados, y hoy no es noche vieja Falsa noche vieja, falsa noche vieja Mira cuantas uvas, y hoy no es noche vieja Falsa noche vieja, falsa noche vieja Corro espantasuegras, y hoy no es noche vieja Hemos descorchado el champán, solo pa' grabar este vídeo Mira si te fijas de que abro la ventana y es que de día Vamos de que hoy es 31, pero estamos a 20 y pico Mucha risa, pero cuando dicen corten, entra un bajón que no vea Cada añito hacemos el paripe para que estés entretenido Casi este vídeo lo publicamos el 31 Se ha tenido que grabar otro día Se ha tenido otro día